El plan de rehabilitación del alumbrado público llegó a las bellas playas de San Juan del Sur. Hasta ahí se trasladaron las cuadrillas a restaurar e instalar nuevas luminarias. En sí nuestra labor es a diario con la población referente a lo que es el alumbrado público, ya que era un problema que tenían anteriormente la población y se le está restituyendo el derecho a cada uno de los pobladores, en cada sector, en cada municipio, en cada comarca y en cada departamento. Ahora estamos trabajando día a día, somos muchas brigadas trabajando en la región y a la misma vez andamos reparando lo que es las luminarias de sodio e instalando luminarias LED. Aquí por ejemplo se revisan lo que es las líneas de la P que están dañadas, se les da mantenimiento a lo que es el sodio, se les da un mantenimiento completo desde balastro, bombillo y fotocelda. Se reactiva el alumbrado para que la población disfrute más este verano que viene ahorita 2024 y se rehabilita de 15 a 16 luminarias por brigada. Los turistas disfrutarán de las actividades nocturnas en restaurantes y bares, con tranquilidad que brinda el sistema de iluminación eficiente y moderno que bordea las playas. Podemos transitar en las noches sin tener ningún tipo de inconveniente, libre acceso, seguridad por cualquier incidente. También siendo un municipio turístico, nosotros tenemos una bahía que tiene más de mil metros de largo, por lo que ahora los turistas van a tener la facilidad y la seguridad de que pueden caminar a lo largo de la bahía sin tener ningún problema. Para los adultos mayores, quienes son los que también se les debe de facilitar, eso va a ser un gran beneficio. Trae paz, trae tranquilidad porque podemos descansar. Descansar en el área acá de la costa, el alumbrado nocturno, tiene ese alumbrado público hasta el área del río, del estero, y los turistas pueden caminar por la noche acá tranquilos. Aquí usted viene y camina a las 7, 8 de la noche, a las 12 de la noche y está alumbrado completamente. Entonces, eso le trae gran seguridad a los dueños de los negocios, a los dueños de hoteles, de restaurantes, a la población en general, porque podemos dormir y descansar tranquilos, confiando de que estamos alumbrados. La mejora en el alumbrado público no solo promueve el desarrollo turístico de la zona, también beneficia a los residentes, pues se construye con la seguridad ciudadana.